Y si tú pensabas que iba a seguir ahí, pues te equivocaste Bye, sayonara, ya estoy mejor sin ti, ya no te quiero más Que te mientas como me metiste a mí, te dediqué en esta canción, baby Se te riega el café en la mañana, que me extraño si yo esté mejor sin ti Que te mientas como me metiste a mí, te dediqué en esta canción, baby Ya no te quiero más Es que si tú, si tú no vuelves Es que si tú, si tú no vuelves, me da igual Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero más Eres como el gimnasio, desde el primer día siempre te dejan Yo cerré mi membresía, desde hace rato que ando en la mía Yo no te conocía, pero me decían que eras una Yo no te deseo al mal, pero sí te deseo Que te mienta como me mentiste a mí, te dedique en esta canción baby Se te riega el café en la mañana, que me extraño si yo esté mejor sin ti Que te mienta como me mentiste a mí, te dedique en esta canción baby Ya no te quiero más Es que si tú, si tú, no vuelves Es que si tú, si tú, no vuelves me da igual Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero, no, ya no te quiero Ya no te quiero más Santi, Santi, ya baby Dime, dime parcerita Dime, dime parcerita Santiago Moreno Ya no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero